Hola a todos gente de YouTube, hoy es un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución del app del Tarabat que salió el día de hoy 5 skills, 4 de pie malo, medio y bajo, MCO, 1.85 de estatura, muy buenas stats porque tienen buen ritmo, buen tiro para... O sea, le falta un poquito de remate, pero para MCO está bien esa fuerza de tiro y ese tiro largo Aparte, buen posicionamiento, buen pase, porque tiene efecto 99, pase corto 87, 89, pase largo pues está medianamente bien Regate bastante bien, aunque para ser un skiller le falta un poquito de agilidad, un punto de agilidad Muy buena fuerza, 98 de fuerza y accesibilidad, 93, me parece un revulsivo brutal Y más por las monedas que lo tenemos, que es por 45.000 monedas únicamente Solo nos pide una plantilla este equipo, me parece un jugador, o sea, altamente recomendado, más para los que hacen skills Si tal vez eres una de las personas que nunca usan las skills, pues entonces no sería tu tipo de jugador y no te lo recomendaría hacer Pero si te gusta de vez en cuando, y no digo que estés haciendo un skiller, sino de vez en cuando disfrutar de las 5 skills Pues te lo recomiendo mucho Vamos al portero, donde vamos a tener a Sirigu en portería Salvador es Sirigu, 1.84 4.900 en Xbox, 4.800 en Play Lateral por derecha, vamos a Jam Sommer Jam Sommer, 1.84 Como lateral por derecha, 1.700 en Xbox, 1.500 en Play Luego vamos a los centrales, el primero es a Servi A Servi, 5.500 en Xbox, 4.000 en Play El otro central es Romagnoli Romagnoli, vamos a ver, es 1.83 del Milan Romagnoli, 6.000 sin en Xbox y 3.900 en Play Igual ahorita están un poco caros los jugadores, pero si se esperan las recompensas van a valer mucho menos Entonces TCBC yo creo que tocará incluso las 35.000 monedas Onana en portería, bueno, Onana por lateral izquierda que es portero, 6.200 en ambas consolas Los mediocentros defensivos es Dale Blint el primero Dale Blint 3.400 monedas en Xbox, 2.600 en Play El otro MSD es Javi Martínez, el del Bayer Javi Martínez, 1.84 3.800 en Xbox, 3.700 en Play MCO por derecha, Julian Brandt Julian Brandt, 5.000 en Xbox Y 5.700 en Play El MSO central es Leon Goretzka Leon Goretzka, 1.84 6.000 en Xbox, 7.000 en Play Luego el otro MSO, el MSO por izquierda va a ser otro jugador del Ajax Dusan Tadic Dusan Tadic, 1.84 1.700 en Xbox, 1.800 en Play Y delantero centro, el señor Mario Gotze Alemán del Borussia Aquí está, Mario Gotze, vale 850 monedas en ambas consolas Y con esto terminamos el SBC, gente Así que dejen su like, comenten y suscribanse para si están viendo más videos, gente No olviden suscribirme en Twitter que está en la descripción Y vayan a seguirme a Twitch donde hago directos Y pues hasta el próximo video ¡Suscríbete! 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 Gracias.